Estamos asistiendo a un cambio de paradigma desde un modelo tectónico a un modelo termodinámico. Hay varias crisis, ahora hay una especie de crisis financiera que ha dejado arrasada la profesión, pero yo creo que es distinta de una crisis del conocimiento que seguramente es más importante y más profunda. Lanzar la profesión hacia el futuro más pensando en esa crisis de conocimiento que en la crisis financiera actual. Procesos que vienen de más atrás y que cuando las circunstancias sociales cambian, pues todo cataliza en una especie de totum revolutum de técnicas y de gadgets que se aplican, que una vez que se hayan experimentado, con seguridad formarán parte de la normativa y serán como ahora los cuartos de baño. La idea de una arquitectura icónica ha sido apoyada directa o indirectamente por todos los medios, que es no solo apoyada sino generada. Hay una especie de idea de vuelta a la pobreza que parece ser es la alternativa inmediata. Muchos estamos intentando desarrollar, es una arquitectura mucho más somática. Afecta a la universidad, afecta a la práctica diaria y afecta el resultado, afecta a la arquitectura. Estamos todos inmersos en una cultura que va obligándonos a adoptar posturas en reacción a lo que hace todo el colectivo. Producir efectos que conviertan en protagonista, no tanto a la figura, al icono, como a la experiencia subjetiva que las personas se llevan. No es semántica, no es icónica, es somática. Es una experiencia que hace protagonista al sujeto. Se construye con ladrillos, se construye con palabras, se construye con comunicación. Poniendo en crisis el modelo de comunicación de la revista, pero también incluso el modelo de la crítica. Los blogs están dejándonos a todos completamente desorientados. Hemos pasado de una crítica puramente formal, en la que todos éramos buenos y todos los críticos siempre eran tu mejor amigo. Tiene una parte de verdad, otra parte de cínica. A lo mejor son tus mejores amigos que hablaban bien, los que están ahora bajo el anonimato castigándote. Las páginas web y la audiencia que tienen son seguramente la mejor garantía de si la comunicación que se está produciendo con la oficina es correcta o no. No sabéis qué coño hacer ni decir.